Hola, soy Gina Rojas. Quería tener como un acercamiento con muchas de mis seguidoras y les sugerí que me hicieran la pregunta o comentario que quisieran en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook. Y bueno, me dejaron algunas preguntas y algunos comentarios muy divertidos. Así que no se retiren que ya los voy a responder. Jeffrey Jeffrey Gru dice, a mí me encantó. Cada vez que veo el video de querida yo, lloro. Quisiera que hablara de ese yo de atrás y de ese yo de ahora de Gina Rojas. Saludos. Bueno, el yo de atrás era una niña de la provincia o del interior del país con muy bajo recurso y muy poca esperanza de salir adelante, que era lo que me decía mi entorno. Pero yo era una persona con mucho ímpetu, con mucha energía, con ganas de comerme al mundo y siempre con la meta de que yo lo iba a lograr, que yo lo iba a conseguir. Y bueno, hoy día no voy a decir que lo conseguí todo, pero creo que esa actitud de creer, de confiar y de hacer, porque tú puedes creer, puedes soñar, puedes confiar, pero si no haces, no consigues. Pues eso me ayudó a lograr todo lo que he logrado hasta ahora. Mela Mateus, yo te preguntaría cuál fue tu primer acercamiento con la peluquería. ¿Cuál fue el primer color de que te teniste el cabello? Y me gustaría que hablas de cuando estudiaste arte. ¡Wow! Muchas gracias. El primer acercamiento con la peluquería fue a una compañera del segundo año de bachillerato. Me pidió que le cortara el cabello y le desgracié. Así que ese fue mi primer acercamiento con la peluquería y quedé traumada. ¿Cuál fue el primer color del que te teniste el cabello? Cuando tenía 19 años me escogieron para ser modelo en un concurso de peluquería y me pusieron el cabello de color naranja. Me quemaron el cabello, me quemaron el cuero cabelludo, me traumaticé. Quedó espectacular el color, pero yo quedé sumamente mal porque tuve quemaduras de tercer grado y nos hicieron responsables y eso me hizo también agarrar un poquito de adversión a los peluqueros. Me gustaría que ganaras cuando estudiaste arte. Estudié en la escuela de arte de Maracay. Estudié cuatro años de carrera. Durante esos años aprendí muchísimo de historia del arte, de escultura, de dibujo, de pintura y bueno, de verdad que me enamoré de el color. Así que ese es el acercamiento que tuve con el arte. Ahora voy por Instagram. Las preguntas que me dejaron en Instagram son Janet, ¿te gustan los zapatos, las carteras? ¿Coleccionas algo no común? No, me gustan los zapatos, pero puedo durar dos o tres años sin comprar zapatos. No soy comprajólica de cosas de ropa. Creo que yo soy coleccionista de colores, de tintes, de productos, de cosas para el cuidado del cabello y del rostro. Acaso 38, tengo que es bastante grande. ¿Qué no te gustan de las personas? No me gustan las personas que no son proactivas, que esperan que todos se los hagan, que todos se lo resuelvan o que no tienen iniciativa. Eso me molesta un poco. ¿Qué color no me gusta? A mí me gustan todos los colores, la verdad. Lo que no me gusta es vestirme de negro. Evito vestirme de negro. Sí lo uso, pero voy a estar en algo que no es muy importante. ¿Y cuánto mides? Mido 1,63. Cochichic. Yo quisiera saber cuándo decidiste estar en este mundo de las redes y también tu profesión como colorista. En las redes decidí estar cuando tenía 39 años y fue paralelamente cuando decidí ser peluquera. Yo decidí ser peluquera casi a los 40. Y lo hice porque me iba a ir del país y quería como que llevarme, este, como llevarme como, llevar como un diario, como un blog de las cosas que iba aprendiendo. Así que me gustaría saber cosas que afronta y que no nos imaginamos. Bueno, he contado un poco que tengo bastantes problemas de salud. Tengo un problema inmunológico que afecta muchas cosas de mí. Mi musculatura, mis articulaciones, me ha afectado el maxilar, tengo problemas de afta ulcerosa, soy intolerante a muchos alimentos. Tengo muchísimos problemas de salud, pero yo igual sigo día a día. Y cosas que no se imaginan. Bueno, pasé hace poco por una situación familiar donde había un pronóstico de cáncer de dos familiares súper cercanos y sentí que me, que se me acababa la vida porque siempre soy la fuerte, soy la dura y pasé por momentos muy duros e incluso cerré el Snapchat porque no podía mantener esa imagen de optimismo mientras estaba pasando por esa situación tan dura. Háblanos de tu experiencia en la lista de japonés que te quedó el cabello súper liso, súper largo y que de repente te hiciste el corte Bob. Bueno, sí, yo me hacía la lista japonés para dejarme verlo así, liso, 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 baba. Yo tenía negro, liso, espectacular, hasta la cintura de aquí va espectacular porque estaba sano, estaba brillante. Y un día se me ocurrió que quería cortarlo, tenía más de 10 años con el cabello. Me lo cortaba acá, me lo dejaba acá, me lo cortaba acá y quería algo, un cambio radical y me hice el corte Bob muy, muy corto. Y la gente quedó tan impactada que algunas personas dejaron de hablarme. Imagínese. Me gustaría que relataras cómo ha sido tu evolución a nivel profesional desde tu profesión. Los pros y los contras con los que tienes que lidiar. Mi evolución profesional ha sido de que siempre ponerme en un lado de la persona que se sienta y se pone en mis manos. Entonces he tenido una evolución profesional y personal porque me gusta ponerme en los zapatos de los demás y siempre quiero tratar a las personas como quiero ser tratada. Me gusta que sean honestas conmigo y prefiero que sean directas y me digan esto no te sirve, esto no te queda bien o esto te hace lucir bien. No me gusta que me engañen y que me digan que algo me queda mal, que algo me queda bien aunque me quede mal. Así que trato de ser exactamente igual con mis clientas. Y los pros y los contras que tienes que lidiar. Bueno, yo creo que soy un poco como los médicos que no puedo ir a una boda, no puedo ir a una reunión, no puedo ir a ningún sitio sin que las personas me pregunten qué color de cabello me queda bien, qué me sugiere, qué me haría. Entonces siempre me están pidiendo consejos y si me invitan a una boda casi siempre la novia quiere que la esté retocando durante la boda. Yaisa, Yaisa dejó un comentario que lo voy a leer, esto está mal, Yaisa no debes hacer esto. Dice que a pesar de mostrarte dura y extremadamente sincera eres más blandenga que un flan. Sí, soy más blandenga que un flan porque ustedes me piden algo y yo digo no, yo me puedo mostrar, muy molesta, pero los 10 minutos cambio de opinión y si insiste, o sea, no tienes que insistir 3 veces para pedirme algo. ¿Verdad, Yasmin? Porque voy a hacerlo, aunque no me lo pida, soy demasiado blanda. Amo tu sinceridad, tu espontaneidad, tu amistad incondicional, fiel a tus convicciones, muy detallista, te encanta compartir, amas el vino y tus tazas maricona. A mí me encantan las cosas muy simples, pero no muero por las tazas de café que son muy elaboradas, muy rojos, así todas, todas ridículas, entonces me encanta, me encanta. Eres una tía mimosa de Toni, una gran amiga y una gran hermana. Sí, yo soy la tía de todo el mundo, yo adopto a todo el mundo. Elis2511, te preguntaría si crees que los cortes de cabello largo adelante y un poco corto atrás hacen lucir a la persona más obesa. No. Los cortes, cuando tienen este tipo de inclinación, tiene una proyección, crea una perspectiva alargada, más bien haría lucir el rostro mucho más alargado, menos ancho, así que no debería hacer lucir a una persona obesa. Tenemos a Liliana que me pregunta cuál fue mi travesura de niña. Una anécdota, la verdad que era una niña bastante tranquila, poco traviesa, pero recuerdo uno que me dejó una marca. Cuando estaba pequeña se jugaba mucho carnaval, todavía creo que se jugaba carnaval, con bombas de agua y mi vecinita que estaba en la parte de atrás de mi casa, nos dividía una pared, empezó a arrojarme agua y como la casa de ella estaba mucho más alta que la mía, ella tenía acceso fácil hacia mí, así que yo agarré el tobo donde mi mamá pasaba proleto, la bañera donde me remojaba la ropa y fui creando un tarantín y me logré montar con otro tobo de agua y empecé a echarle agua y a tirarle bombas de agua y cuando un momento todo eso se empezó a mover porque no me iba a caer, me agarré de la pared, pero la pared tenía un vidrio y me rompí el dedo. Y bueno, esa es una de las travesuras, pero las travesuras porque casi me quedo sin dedo, todavía tengo la cicatriz. Y voy a cerrar con la pregunta o comentario que me hace mi querido amigo Is Mr. Frank, él es excelente estilista venezolano que está ahora radicado en Bogotá, le invito a que lo sigan en su Instagram como Is Mr. Frank. Él me dice, consejos válidos para sobrevivir en un mundo tan competitivo como lo es, el de la peluquería y qué hacer para no morir en el intento. Querido Mr. Frank, tú solamente tienes que seguir haciendo lo que estás haciendo, demostrar tu talento, hacer esos trabajos tan impecables que tu mismo trabajo vas a trabajar. Yo pienso que nosotros, la única competencia que tenemos es nosotros mismos, siempre que trabajar en función de hacerlo cada día mejor, dejar a nuestras clientas satisfechas, respetar sus expectativas, ser totalmente honestos. Bueno, estas son todas las preguntas que me dejaron ustedes en mi Facebook y en mi Instagram. Si quisieran dejarme algunos comentarios, voy a contestar las 10 primeras preguntas que me dejen aquí en este vídeo. No olviden suscribirse, no olviden darle like y compartir este vídeo. Gracias.